Buenos días Buenos días familia ¿Cómo van? Tomándome un cafecito Pero recuerden que Para hacerlo de realidad Uno es así como así No llegan solos Hay que esforzarse Tener disciplina Sacrificio Constancia El talento Muchas veces es lo mínimo Como dicen por ahí Pa' que talento sin disciplina Dios los bendiga Feliz día Así es el mensajito de hoy Vamos a cumplir esos sueños Los amo Malo mal baby Papi Juancho Despeinado Despeinado Despeinándolos mucho Hoy nuevamente Les deseo Lo mejor de la vida Que todos sus sueños Se hagan realidad know Adiós Muchos Miren bia Gracias. 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 ________ severity Es lo que sucede yo lo puedo dejar el perfil de Angelus y les voy a dejar el link para que deslicen y lo pidan y en si miren todos los productos chismosos es en la página porque está genial hay productos espectaculares yo de mucho tiempo vengo utilizando todos los productos de Angelus este es el Anaxia нибудь Hoss los muestro y los que me siguen hace rato saben que siempre se los muestro ya yo primero me corté el cabello luego que vean mi pelo de verdad a ver a ver a ver a ver a ver con quién ando papi lo traje para el barbero y me lo quito pero esperen un tema con todo ubicador no esperen esa vuelta vamos a estar bien duro papi esperen eso pero no se recorten con este insecto hermosa que ahorita les muestro porque a ella le encanta arteta ay pero es que yo también le haría arteta ese papacito delicioso no ahorita les muestro ahorita les muestro que locura esa serie o sea eso para la gente rayada no es recomendable la tengo que ver uy amiga te quedas tostadísima si me gustó mucho la recomiendo pero hay que ponerle mucha atención yo si que me la repito poderosa se junta y crea cierto amiga pendientes si y ahorita les muestro el papacito porque es que está dormida pero tiene unos ojos que te lo juro que yo le dije cari no es porque le pones filtros a valentino es que gana estas son las otras holi 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 bueno perdón por no haber aparecido bien todo el día pero estaba viéndome una serie hoy no hice nada y también compartiendo con una amiga pues les presento a mi amiga hermosa mamacita divina por allá si no me conocían por acá ay obvio si les van a ver mucho juntas porque estamos creando unas cosas que ustedes van a quedar como what the fuck en que momento pero así es la gente bueno me faltan dos capítulos para terminarme para terminarme dark estoy como o sea si yo antes era rayada me vienes a hacer y ya quedé más rayada porque es como que todo me sale empiezo a pensar como esta soy yo con esta persona pues como porque no es como no entiendo nada pero bueno es chévere así después de la operación entre una dieta súper estricta y una terapia cierto y la doctora esperanza que me hizo la toda la el plan de de recuperación de la terapia y de nutrición tiene una clínica y me está ayudando ya bajaba con los siete gracias 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 y ustedes saben que yo tengo un sobrino hermoso que amo y está muy muy lindo estaba buscando pues como que regalarle y me encontré esta página se llama un millón de ilusiones entonces bueno pedimos como varias cositas dale borra con el borrador que tú ya sabes borrar borra con el borrador míralo acá bien mi amor eres muy inteligente hoy día entrenamiento pues estoy preocupado porque me va a entrenar un parcero que la verdad juzguen ustedes está empezando en esto entonces no sé cómo vaya todo un montón así que se los voy a mostrar listo gracias el adiós por este detalle muy duro aquí está papi se jodió el kobe lo que sale ¿Qué? 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 ¿Tú me quedas en las canciones? ¿Quieres que? ¡Nos vemos! ¡No lo dices! ¿En lo dices? ¡No lo dices! ¡No, no lo dices! ¡No lo dices! ¡No lo dices! Gracias por ver el video.